Y tenemos otro tema importante, por eso nos acompaña la doctora Celeste Alston, porque hoy vamos a hablar sobre Botox en la vejiga, ¿verdad? Así mismo. Estamos en nuestro segmento de urología, bienvenida, buenos días. Gracias, como siempre. Qué bueno, de verdad, cuéntenos un poquito entonces, de hecho trajo hasta para ilustrar todos los pasos que se deben hacer con esto. Algunas cositas para recordar y llamar un poquito la atención del tema, ¿no? Normalmente, pues, cuando uno escucha hablar de Botox, ¿qué es lo primero que piensas? Mujer cara, rostro, belleza, glamour. Vamos a hacerlo para que las personas lo vean. Vamos a hacerlo para que sea muy real. Aquí les traje un poquito de Botox. ¿Sí? Entonces, normalmente... Tengo miedo, cara no necesita. Pero ¿sabes qué? Es preventiva, ¿no? Entonces, puedes poner aquí en las patitas de gallina preventiva para que no te pase. Entonces, normalmente uno relaciona el Botox con esto, ¿sí? No tengan miedo, no me lo voy a poner. Ah, sí se lo vamos a poner. No, me da miedo. Entonces, normalmente, pues, inyectas aquí, en las líneas de expresión, ¿cierto? ¿Para qué hacemos eso? Aquí. Cuando ponemos, ajá, cuando ponemos el Botox para estirar. ¿Cierto? O sea, es como una inflamación controlada. Que no se noten las arrufas. O como recoger, pues. ¿Qué era el Botox? ¿Qué era el Botox? Una toxina. Es una toxina excelente. ¿Qué hace? El sistema nervioso. Sí, porque hace que esto como que se estire, sí. Que se estire. Que se estire. No se puede mover, yo creo. Exacto, ¿no? Que dicen que tienes poker face. Exacto. Que estás bravo, estás inexpresiva. Estás contando los dos así, estás feliz. Pero ríete, no puedo. No, déjame ríete. No, déjame ríete, amigo. ¿Por qué? Porque el músculo se... O sea, que vamos a tener una vejiga feliz. Se paraliza. Se paraliza. Ok, ¿cómo se maneja esto? O sea, ¿cómo funciona? En la vejiga. En la vejiga. Normalmente el Botox, pues uno lo conoce así, en estética. Ajá. Pero el Botox inicialmente se creó con fines médicos. Ok. ¿Por qué? Pues hay gente que tiene parálisis muscular. Claro. Por ciertos eventos, se usa ahí, fisiatría lo utiliza. Lo usa también en neurocirugía para ciertos tipos de migraña. Ajá. También se usa para hiperhidrosis. Hay personas que tienen mucho problema para controlar la sudoración del área axilar porque las glándulas tienen una función exagerada. Y el Botox las duerme. Entonces, el Botox le ayuda también para eso. O sea, que realmente tiene muchas funciones médicas más allá de la estética que popularmente uno lo conoce. Ahora, ¿qué tiene que ver el Botox con la vejiga? Correcto. Ya sabemos que el Botox lo que hace es relaja. Exacto. ¿Cierto? Relaja. Entonces, hay dos condiciones importantes en la vejiga. Se lo pone aquí. ¿Ven esa vejiguita? Está como estreñida. Contraída, ¿verdad? Tiene miedo. Está contraída, retraída. Bueno, hay algo en neurología, en el caso de enfermedades en la vejiga que se llama vejiga hiperactiva. Ok. El músculo se contrae, se contrae. Y orina mucho. Exacto. Entonces, por más que tú tengas en tu mente que tú quieres controlar, no se puede. No puedes controlar a la vejiga. Se contrae constantemente y eso, obviamente, cada vez que la vejiga se contrae, es como que tú te apretaras, te da ganas de orinar. Claro. Entonces, son personas que tienen que orinar más de 10, 15 veces, levantarse 10 veces durante la noche para orinar. Entonces, normalmente comienzan a usar un tratamiento con medicamentos orales, pero llega el momento o algún tipo de pacientes que esos medicamentos no les funcionan. Entonces, la toxina botulínica es un tratamiento de segunda línea, ¿ok? Primero se trata con pastillas, si no mejoran o no les funcionan, entonces pasan al tratamiento con toxina botulínica. Ok. Eso realmente no es que agarras y te inyectas aquí arriba, así en el abdomen. Tenemos imágenes ahorita en pantalla, ¿no? Y obviamente lo que te ocasiona cuando la vejiga se contrae es que la orina también se te escape sola. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que se hace con el botox es que se inyecta en la vejiga. Igual como lo vimos en la parte estética, que puede relajarte el músculo y hacer que se ponga flácido, es lo que queremos hacer con una vejiga hiperactiva. Hay también, esa es una condición, hay otra condición que es una vejiga hiperactiva por problemas de la médula espinal. ¿Qué problemas podemos tener? En los adultos, el principal, pues es una lesión medular por un trauma, que es lo más común, que tengas un accidente normalmente automovilístico, te lesionas la médula espinal y no se controla la vejiga. Y en muchos casos hacen vejigas que son hiperactivas. Entonces, esa vejiga hiperactiva de origen neurológico. Y en los niños la vemos por el mielomeningocele, niños que han nacido con su médula espinal expuesta y eso hace que tengan vejigas de este tipo. ¿Qué pasa con estas vejigas de este tipo que son, que se contraen, se contraen? Igual que el ejercicio, si un varón o cualquiera, una persona hace mucho ejercicio, el músculo se pone grueso. Entonces ocurre lo mismo con la vejiga, se pone gruesa y se pone pequeña. Anteriormente lo que hacíamos es abrirla como un coco, ponerle un pedazo de intestino y ya teníamos una vejiga más grande. Suena fácil, pero es una cirugía con mucha morbilidad y con muchas complicaciones. Ahora lo que hacemos es inyectar Botox, que nos toma, es un procedimiento que nos toma menos de media hora, es ambulatorio. Lo preparamos así como estás viendo ahí, pues tenemos que hacerlo bien lento para que no se dañe el material. Si metes agua, presión, se daña. Entonces se hace bien lento y una vez que lo preparas lo inyectas en la vejiga, viendo como una lente dentro de la vejiga. Y se inyecta en más o menos 30, 40 puntos de la vejiga. ¿Hay consecuencias? O sea, fuera de... Efectos secundarios que puede tener una infección urinaria. Nosotros tenemos más de 35 niños que usan Botox para su vejiga. Y si acaso hemos tenido dos que han hecho infección. Entonces realmente es un procedimiento bien seguro. Y lo principal que nos ayuda es que evita que estas vejigas chiquititas tengamos que ir a una cirugía abierta y logramos tener entonces vejigas mucho más amplias y nos evita esa cirugía tan mórbida. Y lo que hacemos es lo que ves ahí, ves, esa es una vejiga neurogénica. A la vez que están los músculos, se ve una vejiga bien gruesa, con áreas de fibra, con muchos arquitos, eso es músculo hipertrófico. Son varias juntadas prácticamente que se tienen que dar. Ponemos entre 30 a 40 puntitos de Botox en la vejiga. Y eso va a hacer que aumente un 30 a 40 por ciento de su capacidad. O sea que realmente para nosotros es maravilloso. Es maravilloso. El efecto no dura toda la vida. El efecto del Botox se va entre los seis meses a un año. Y hay que volver y repetir el procedimiento. Pero lo que nos ayuda es no tener que operar niños, hacer una ampliación vesical en un niño pequeño. Pues esto nos va ayudando a que podamos llevarlo a una edad mayor. Y si se necesita la cirugía, pues es más llevadera que en una cirugía en un niño. Bueno, que todo depende, o sea, se hace la revisión y todo depende de lo que amerite, ¿no? Exacto, del tipo de vejiga. Ya le digo, normalmente son en vejigas hiperactivas pequeñas. Es en el caso de las vejigas neurogénicas. Y en el caso de personas que tienen una vejiga hiperactiva y que no puedan controlar con medicamentos, también es una buena opción. Entonces, para que vean que en la urología hay muchas cosas que no funcionan. Se usa en la estética, pero sepan que comenzó utilizándose para tratamiento médico inicialmente. Mira, y son prácticas, aunque uno no lo crea increíble. Sí, entonces, pues. Hoy día, wow. Ahí está. Ahí está, como queda, y sonriente y todo. Sí, eso es lo que queremos. Transformar así, de esta a esta. Ahí está. Excelente. Gracias, doctora, por toda esta información. De seguro ya están tomando nota en casa. Ah, sí. Gracias. Gracias.